Una linda mujer Vivir igual que ayer Pues me cambió la vida No se imaginan lo que yo haré Para no perderte ni dejar que nadie lastime Ese corazón que es mío Muy, muy mío y de nadie más ¿Para qué nos hacemos los tontos? Si tú y yo sabemos que somos uno para el otro Y eso me molesta Porque no puedo decirte Que yo te amo y que me gustas mucho Tal vez será que tú jamás me vieras Con esas intenciones Yes it is baby Puro nivel codiciado De ella me enamoré De sus ojos de miel De sus ojos hermosos Que me hacen enloquecer Con ella yo bailé Un beso le robé Ya pasamos de trancos Ya era tarde y ya se fue Para no perderte tengo que decirte la verdad Antes de que sea tarde Como amigos no vamos a andar ¿Para qué nos hacemos los tontos? Si tú y yo sabemos que somos uno para el otro Y eso me molesta Porque no puedo decirte Que yo te amo y que me gustas mucho Tal vez será que tú jamás me vieras Con esas intenciones Que yo te amo y que me gustas mucho Que yo te amo y que me gustas mucho Que yo te amo y que me gustas mucho Que yo te amo y que me gustas mucho Que yo te amo y que me gustas mucho Que yo te amo y que me gustas mucho Que yo te amo y que me gustas mucho Que yo te amo y que me gustas mucho